Buenas chavales, ¿qué tal estáis? ¿Cómo están ustedes? Aquí tenemos una plataforma de Javier007, para el tema de cargar balas y esas cosas. No tiene errores, no tiene, festivamente. No hay errores, no hay. Este es muy raro que saque errores. Había visto en Warnie, pero no se ve que era. Bueno, esta plataforma es para el tema de... De hecho sale en la página de la sección de tecnología empalada, ¿vale? Para cargar PACA, para LED, etcétera, etcétera. ¿Tiene un fallito? Bueno, un fallito. No es fallito, es complemento. No lleva el script que lleva al Fiegel de PW para carga automática. Si lleva uno para fijar la carga, ¿vale? Que nos sale aquí en el menú. De hecho, este no sé yo si será un fallito. Ahí nos pone ya ensanchar, estrechar, mini rampa. Estrechar, ensanchar. Si le damos, se pone así la rampa. Cosa que nos queda curiosa. Habría que ponerla y quitarla, ¿vale? Bueno, si quiere ahora quitarse la otra. Ponerla y quitarla. No, hay que ponerla. Voy a poner la otra. Y ahora entonces se quita, ¿vale? LB y la A. No sé si con la X será, o con la B, o con la V. Vamos a probar. Voy a ver la X. Mira, con la X se pone, ¿vale? Y ahora con el teclado numérico, el más y el menos, se ensanchan o se estrechan. ¿Vale? Con la LB y la Y del mando se sujeta la carga. Otro vamos a comprar por aquí un cacharrillo. Y lo vamos a meter. Qué cámara más rara, coño. A ver si se puede montar por aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Hostia, qué guapa la sucesión, ¿no? Bueno, o sea, suspensión, suspensión. En fin. Ahí quedó. Podemos llevar este, ahí. Y podemos comprar también, este creo que también cabe. Vamos a ver. ¿Dónde está la cuchara? Ah, allá al lado. Cuchara, cuchara. Cucharón. Coño, para mí ahora está. Pero el cuchara no cabe, creo. Vamos a ver. Ahí. ¡Ey, turu! Bueno, si lo pongo así. Lo que pasa es que en este, que encojamos la rampita ahora, ¿no? Con el menos, ahí. Vámonos. Venga, chikurín. Ahí quedó. ¿Vale? Ahí. ¡Hala! Ahora, si quitamos la rampa, que era con este, o con la X, vamos allá. Tiene una colisión, cámara. Si os fijáis, a ver, a ver, a ver, sujetar carga. Si nos cambiamos ahora, si aceleramos no se mueve. Eso es cuando está subeta, ¿vale? Este crit funciona así. Una manera más fácil de comprobar si se ha subetado la carga o no. Y ya, pues, nos agregamos con el... ¿Estoy caer? Un linder, ¿no? Sí, un linder. Vamos con el cargamento a otro lado. Lo mismo ocurrirá con la alpaca, ¿vale? Tenemos el intermitente. Sus luces. ¡Joder! Que la caso pegue esto con las luces siempre, macho. Vámonos. Parece que agarraba bastante bien. Las ruedas son apañaditas, ¿eh? Mira, tiene una lanza detrás, ¿vale? Para enganchar... Tiro. Tiene un tiro detrás para enganchar otro remolque. Así que... Podrá llevar varios. Pero esto... Con mi quinta rueda... No sabéis tan chulo, ¿sabes? Así que... Aunque llevéis uno... O para transportar, si acaso... Va sobrado. Y la alpaca... Alpaca que no tengo yo aquí. Así que no podemos ver alpaca. Pero vaya que es lo mismo. De alpaca... Que es un cachorro de estos. Y ahora descargarlo. Es una razón de mentira. Vamos a meter en esta partida... Unas cuantas de alpaca. Para cuando vengamos... A probar cosas de alpaca aquí. Vamos a ver. Ahora... Sería... Poner las rampas. Bueno, párate, a ver si las poneis. Hola. Ahí. Eso está muy ancho, creo yo. Ahí. Ahora nos vamos. Ay, no. Está fija la carga, espérate. Ya supuestamente, ¿no? Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Vale. Y ahora... Habría que ensancharla. Para bajar. Ahí está este. Así que para abajo. Y ya está, señores. Abarcado esto. Averiguado. Pues nada más, señores. Para alpaca igual. La ponéis. Y le dais a solitar la carga. Y se quedan a estancadillas. ¿Vale? Así que nada más, señores. Un saludito. Y nos veremos en el siguiente. Bye. Amén. 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 Amén.